Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una emisión más de Consumotik. Hoy vamos a platicar sobre un tema que se ha colocado en la atención de la agenda pública, de la discusión a nivel regulatorio y diferentes temas. Y para eso, por supuesto que agradecemos mucho la presencia nuevamente del senador Alberto Galarza, quien en otras ocasiones nos ha acompañado para platicarnos sobre temas muy importantes de la agenda legislativa, sobre todo con iniciativas que tienen que ver con el cine. Pero ahora pues quisiera, senador, además de darle la bienvenida, empezar con regular o no regular las redes sociales. He ahí el dilema. Senador, bienvenido. Gracias. Lupita, ¿qué tal? Encantado como siempre estar aquí contigo y con todos, con toda tu audiencia. Bueno, son temas importantes que tenemos que tratar en este periodo legislativo, pero sobre todo tenemos que hacerlo con la mayor responsabilidad y siguiendo los principios de libertad, de derecho a la información y de libertad de expresión, que nos marca nuestra carta magna y los tratados internacionales a los que el país está suscrito. En efecto, senador, la pregunta puntual es, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene sobre este tema que bien decíamos en esta introducción, sobre la discusión que se ha dado en torno a una iniciativa que si bien todavía no se conoce por parte del senador Ricardo Monreal, pues ha dado algunos tintes de lo que podría buscar solucionar, que es principalmente el fenómeno de la impodemia. Bueno, sin embargo, pues sabemos que la línea es muy delgada y que es un tema crítico pensar en tocar plataformas tan poderosas como las redes sociales. ¿Cuál sería su opinión en términos generales sobre una iniciativa de este tipo? Bueno, primeramente, Lupita, tenemos que decirlo muy claramente. Lo que hoy se ha dicho de la reforma que el senador Monreal ha anunciado a los medios de comunicación que va a presentar y que se dice, precisamente los medios, que se está realizando esta propuesta en la Secretaría de Gobernación, en una de las subsecretarías, ha habido tres cosas que nos han preocupado de entrar. Primero, hablan de que el Estado es el que debe de regular lo que puede ser verdad o lo que puede ser una mentira o una verdad a media. El Estado, como un ente, el más elevado, el benefactor, podría tener la intención de empezar a regular este tipo de herramientas como son las redes sociales, pero el Estado también siempre va a tener la tentación de hacer censura y de querer recortar información importante que puede ser lastimosa para sociedades democráticas como las más. Nosotros nos hemos entrevistado con actores importantes en el tema, principalmente organizaciones no gubernamentales, como Artículo 19, que está en defensa de la libertad de expresión y de los periodistas a nivel internacional, y también con Red, que es una ONG poderosísima en temas para poder explicar temas de neutralidad de la red, temas de Internet y temas también de las telecomunicaciones en México. ¿Qué son los que tenemos que cuidar? El senador Monreal hablaba de que el Estado debe de regular lo que es la infodemia y combatirla a fondo. El artículo texto constitucional nos marca que cuando hay una mentira o una propaganda atrás de la mentira estructurada y empujada por alguna persona o algún grupo de personas en el país, que caiga en el engaño a la población, que cause un daño social, tiene que ser combatida. Y esto es, poniendo un ejemplo, si hoy dicen que las vacunas por medio de nanotecnología te van a inyectar un microchip para que te controle Bill Gates, pues por supuesto que es un tema de interés público que tenemos que combatir a fondo porque las personas que no quieran vacunarse por este tipo de infodemia o de fake news, pues lógicamente nos puede causar un daño tremendo como sociedad. La pregunta que siempre sale en estas cosas es, si no es el Estado, ¿quién va a hacer que deba de regular este tipo de cosas? Y hay una respuesta que me gustó muchísimo que nos dijeron los amigos del artículo 19, en específico su director Leopoldo. Leopoldo dice, para combatir la infodemia no tiene que ver con censura, tiene que ver con tener más y mejor información, información de calidad y sobre todo que los ciudadanos puedan tener la certeza de que pueden recurrir a este tipo de plataformas para poder tener información fidenigna y de este modo poder avanzar en nuestros caminos democráticos y de sociedad, gozando plenamente de nuestra libertad. Hay una discusión que se dio importante en el tema de los monopolios que representan las redes sociales. En Estados Unidos el año pasado vimos desfilar tanto a Jeff Bezos como a Mark Zuckerberg como a los principales dueños de las empresas más poderosas de redes sociales y de plataformas electrónicas en el planeta. Y el tema era un tema de antitrust, o sea, cómo íbamos a poder, o cómo se iba a poder hacer un mercado competitivo que aplicar el tema de la neutralidad de la red, que es un tema hiper atacado en el país, o más bien no abordado correctamente, y de esta manera poder hacer una cancha pareja, que es un sistema de libre competencia, para que las plataformas puedan tener, o los ciudadanos, podamos tener una variedad de plataformas en las que podamos estar y podamos expresar con total libertad nuestra opinión, nuestro sentido de determinar usted. Esto pasó el año pasado en Estados Unidos y llevó a que un grupo de académicos de California fundaran lo que se llama los principios de Santa Clara. Los principios de Santa Clara son cómo van a ser responsables o corresponsables estas empresas de redes sociales a partir de temas de gran relevancia social, como es el propio de la infodemia, entre otros temas regulatorios que se han estado debatiendo desde el año pasado para acá, y que con la prohibición o con el veto que se le dio a las cuentas de Donald Trump en Estados Unidos, a un cardenal de Jalisco, en el caso mexicano, y a determinados grupos cercanos a Morena y a la Cuarta Reformación por parte de Twitter, pues se exacerbó el debate en la nación para poder aterrizar en México qué pasaría si en el dado caso Twitter o Facebook o Instagram o alguna de estas plataformas quisiera vetar al presidente o a alguna de las otras personas. Los principios de Santa Clara se bastan en tres cuestiones fundamentales. Uno es un tema de accountability, que es rendición de cuenta, transparencia, que las personas sepan por qué te quitaron determinado contenido, por qué te suspendieron tu cuenta, que te puedan informar con puntualidad y que de esta manera podamos saber entre todos qué contenido está vetando determinada red social. Uno, accountability, rendición de cuentas junto con transparencia. Y tercero, que haya garantías procesales para yo poder apelar el por qué me he quitado ningún contenido o no. No se le puede dar a ninguna ente, ni público ni privado, el poder de decir qué es verdad y qué no es verdad. Hoy vemos lastimosamente a un Estado que todas las mañanas a un presidente lleva diciendo mentiras o medias verdades durante dos años. Y hoy esperamos que ese mismo Estado esté regulando lo que es verdad y lo que es mentira. Esperamos que ese Estado diga que los datos del INEGI son incorrectos porque ellos tienen otros datos o de instituciones públicas como Transparencia Internacional, entre otros. Entonces, el riesgo no es menor cuando se trata de vetar información, Lupita, y esto es lo que nosotros vamos a poner una barrera de contención para poder respetar plenamente las libertades y los derechos humanos, precisamente que consagran este tema, tanto en nuestro país como a nivel democrático, en los países que han adoptado el sistema internacional democrático, ¿no? Desde este análisis que... Perdón, perdón, adelante. Y sobre todo, una regulación de este tipo puede meter en problemas a nuestra Carta Magna, en una contradicción con nuestra Constitución, pero también con los tratados internacionales que México ha firmado en exclusivo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy llamado T-Mex, el nuevo NAFTA. En el apartado 19.17 del T-Mex, habla precisamente acerca de los que el Estado mexicano se comprometió en un tema hasta de protección de datos que prácticamente no existe, ¿no? O es muy limitado en nuestra Constitución, con el Tratado de Libre Comercio que firmamos con Canadá y con Estados Unidos. Entonces, el tema no es sencillo, tiene repercusiones nacionales e internacionales, pero sobre todo hay nuevos paradigmas de legislaciones que se han hecho en otros países del mundo que pudiéramos adaptar para poder dar respuestas puntuales a esto. Todos los principios de Santa Clara, nomás para cerrar, Lupita, se aplican a los particulares, no el Estado. Y eso tiene que ver con una cuestión de responsabilidad de que el Estado esté vigilando a los particulares para que no vayan a cometer una violación de derechos humanos en tema de violar contenido que no tenían que borrar, que den transparencia a los usuarios del propio que están borrando y que den la oportunidad de apelar para poder restituir una cuenta o restituir una serie de contenidos que sean, de alguna manera, arbitrariamente borrados por estas plataformas. Claro. Desde este análisis que usted hace, senador, comenta sobre el Estado, el papel que tiene el Estado, pero también de la autorregulación por parte de estas plataformas digitales. Esa puerta la que debiera comenzar a explorarse, el de la autorregulación. Ahora bien refiere el tema de estos acuerdos como el de Santa Clara, de esa y de otras iniciativas pensando en neutralidad de la red y muchos esfuerzos que ha hecho la sociedad civil, la academia. Sin embargo, es la autorregulación, y es la pregunta que quisiera reafirmar, senador, la puerta que debiera explorarse, considerando también en su justa perspectiva lo que significan estas grandes empresas del mundo digital. Ya hablamos incluso de monopolios digitales. Así es. Precisamente por eso abordamos el tema antimonopolio, ¿no? Tiene que haber una, la neutralidad de la red, por eso teníamos que abordar esto de manera conjunta. La neutralidad de la red significa que no importa qué compañía sea, si eres Facebook o si eres WhatsApp, que es también de Facebook o Instagram, o si eres otra plataforma distinta, puedas gozar de los mismos de una cancha pareja al momento de que el usuario tenga que decidir qué tipo de plataforma utiliza. Y hoy en México se ha roto el tema de la neutralidad de la red porque hoy varias empresas de telecomunicaciones dan, por ejemplo, datos libres a Facebook y a WhatsApp y a todas las plataformas que tiene este conglomerado, pero sí le cobran el dato mucho más caro a plataformas como Telegram, entre otras parecidas por no ser de este conglomerado. Y esas son prácticas monopólicas que tenemos que erradicar por completo. Por eso el tema es, tiene que, si va a haber una regulación del Estado, tiene que ser en un tema de competencia económica. Y en un tema de competencia económico para poder darle sobre todo derecho al usuario, respetarles todos sus derechos humanos, ¿no? Hoy damos, sí, un montón de personas que utilizamos determinadas plataformas electrónicas para poder seguirlas utilizando sin saber realmente, sin tener los conocimientos plenos de qué estamos dándole, qué estamos aceptando, ¿no? Si están, qué estamos utilizando nuestros datos, temas de privacidad, entre otras cosas. Y esos son temas súper delicados que claro que tiene que haber una legislación que pueda dar certeza jurídica a todos los ciudadanos de este país y sobre todo protección de nuestros datos. Hoy los datos, como lo afirmamos en el TME, que una, que Red, esta ONG, ha señalado una y otra vez, pues prácticamente firmamos un tratado en el que no hay ningún problema con que nuestros datos se han utilizado por empresas estadounidenses, en este caso, y en el que ellas con nuestros datos van a tener una ventaja de competitividad sobre las empresas mexicanas. Y eso es un tema que no debemos de verlo como un tema menor y que no debemos de obviar en las discusiones que se tengan acá en el futuro. Por eso, cuando hablamos de autorregulación, lo hablamos con una regulación férrea del Estado en estos aspectos, neutralidad de la red, protección de datos personales, ¿no? Cancha pareja para todos. Y a partir de ahí, entonces, el ciudadano ya puede escoger perfectamente qué plataforma usar, en cuál se siente cómodo, y si en algún momento el ciudadano se ve afectado en sus derechos fundamentales de estas plataformas, que tenga una garantía procesal dada por el Estado para poder checar temas de contenido que pudieran ser arbitrariamente borrados, ¿no? Y también un tema que no hemos visto. Hay, por medio de inteligencia artificial, se está tratando de sustituir el trabajo de una serie de hombres y mujeres que se dedican a ver contenido y checar qué contenido puede estar en una red o no. El problema de esta inteligencia artificial o de estos programas es que carecen de contexto. La inteligencia artificial todavía no ha avanzado tanto como para tener el contexto militario y no borrar un contenido que no debieran de estar borrando. Y por otro lado, las personas que están viendo todos los días estos contenidos son personas pues que sufren una precariedad laboral importantísima. Porque imagínate estar todo el tiempo viendo temas de pornografía infantil, temas de tráfico de armas, de tráfico de infantes, otras cosas, todo el día. Pues imagínate el desgaste psicológico que tienen estas personas que todo el día están tratando de eliminar contenido de estas redes sociales. Entonces, tiene que ver también con una legislación correcta para que estos trabajadores tengan salarios respecto a la ley importantes, que se respeten, y sobre todo que tengan derechos también a desconectarse y no a ser explotados en esta labor que es una labor importantísima, pero sumamente árdua para el tema psicológico. Entonces, es un gran reto, pero el mundo entero está tratando de legislar sobre estos nuevos paradigmas que son las redes sociales y la única cosa que tenemos que cuidar es que, en este trayecto, no tirar un pilar fundamental de cualquier democracia, que es la libertad de expresión. Sobre eso, podemos construir todo. Encima de eso, nada. En estas reflexiones que usted realiza, senador, no podemos dejar de pensar en estas nuevas características que nos trae el mundo digital. En este momento usted hablaba de esta regulación o estas características propias de la inteligencia artificial, de la ética, de los sesgos que pudieran identificarse de diferentes tipos en las tecnologías habilitadoras de este nuevo ecosistema digital. ¿Qué rol tiene el legislativo? Porque muchas veces cuando hablamos, también hablaba usted de competencia, hablamos de los órganos reguladores, hablamos del Estado, pero el legislativo tiene esta particular característica que es que de ahí pueden emanar estos cambios profundos que se requieren. ¿Usted estaría pensando en cambios a nivel constitucional, a nivel ley? ¿Cuál sería? Hagamos un ejercicio de prospectiva. Sé que es difícil, pero ¿en qué estaría usted pensando que pudiera, hacia dónde se podría ir en estos para lograr alcanzar, darle un poco de alcance a la tecnología? Sabemos que generalmente la tecnología siempre va a varios pasos más adelante que las leyes, que la regulación. ¿En qué estaría usted pensando, senador? Bueno, las legislaciones tienen que siempre sortear el nuevo paradigma que las innovaciones científicas y tecnológicas a nivel mundial te vayan planteando, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo muy particular, el tema de Uber, ¿no? Muchos países están legislando para que en tema de competitividad las personas que tenían permisos de taxis, entre otras plataformas, pudieran ser respetados sus derechos laborales, no tuvieran una competencia desleal, entre otras cosas. Entonces, cada que la innovación tecnológica va haciendo disrupciones importantes en nuestra vida cotidiana, los legisladores y los cuerpos legislativos a nivel mundial deben ir rápidamente adaptándose y tratar de dar certeza a sus ciudadanos, a las empresas, para que haya una armonía en tu actuar social y que no haya una distorsión que te vaya a poder romper o que te vaya a lastimar el tema del tejido social, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos pensando es, el tema de la protección de los datos debe de ser una piedra angular para estar discutiendo estos temas. Vimos hace unas semanas que usuarios de WhatsApp se empezaron a mudar a otras tecnologías porque en algunos de los cambios de las reglas para el uso de esta plataforma hablaba de poder usar tus datos y poder comercializar tus datos para fines privados e hizo que muchas personas migraran a otras plataformas. Volvemos a lo mismo. Hoy esas personas dicen, uy, se me acabó el internet, no puedo usar mi otra plataforma, llámese Telegram o llámese la que sea, pero sí puedo usar WhatsApp porque esa me la da gratis mi plataforma de telecomunicación. Y eso es un tema donde violas la neutralidad de la red y donde tenemos que estar muy atentos el Estado para poder garantizar a los ciudadanos y a las empresas una competencia y un piso parejo. Y ese es un tema que vamos a abordar de manera constitucional y también de manera de las leyes secundarias en temas de comunicación y de protección de datos. Tercero, el Tratado de Libre Comercio que se firmó tiene una de estas grandes omisiones. En Estados Unidos todavía no hay una agencia propiamente para el tema de la protección de datos. Y estamos hablando de que también es un tema geopolítico, ¿no? Lógicamente están impulsando a las empresas norteamericanas para que tengan una ventaja competitiva y puedan vender sus plataformas a nivel mundial. Está perfecto. Lo único que tenemos que cuidar es que a los usuarios mexicanos, los datos mexicanos estén protegidos y que puedan los mismos usuarios poder hasta comercializar con sus propios datos en algún momento, ¿no? Los datos hoy se dice que son el nuevo oro negro, ¿no? El nuevo petróleo a nivel mundial, con lo que pueden realmente hacer un uso lucrativo de los datos de determinada población para poder segmentar y poder vender productos, servicios y también comunicación política en otros aspectos, ¿no? Entonces, si no queremos tener un Cambridge analítica en México, que muchos ya han analizado, que ya lo tuvimos en el 2018, intentos de lo mismo, de ese tipo de segmentación de datos, pues bueno, tenemos que ser muy meticulosos en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión para poder dar una legislación que dé certeza jurídica a los usuarios y también piso parejo a todas las empresas de redes sociales. Este nuevo periodo de sesiones en el legislativo, pues pinta bastante, bastante movido y quisiera preguntarle, senador, desde su trinchera, ¿hay alguna iniciativa, por ejemplo, que se plantee con este tema de los datos? ¿Cuáles serían las actividades que se estén programando de su lado? Sabemos por ahí, si ahorita me permite platicar un poco más sobre esta iniciativa que en algún momento nos platicaba sobre extras al cine, que también pues tiene que ver, y ahorita por lo pronto preguntarle, ¿hay alguna iniciativa con relación a todos estos temas que le haga pues una especie de contrapeso a lo que ya se está pensando que se va a plantear por parte de otros senadores, redes sociales, datos? ¿Qué estaríamos viendo de este lado? Por supuesto, bueno, nosotros vamos a impulsar, que la estamos construyendo precisamente con esta zona que es que te acabo de mencionar, una legislación para poder mejorar el tema de la protección de datos en México, ¿no? Que tenga que ir armonizada con el tratado de libre comercio que acabamos de firmar, ya sea que haya una modificación, un tema de arbitraje o que nos vayamos hasta, que sería el peor escenario, hasta la revisión de este mismo tratado para poder volver a tratar temas estratégicos como es la protección de los datos de los mexicanos. Esto es un importante. Hoy la institución que está dando protección a los datos en México es el INAI. No solamente el INAI se encarga de que los gobiernos den cuentas y transparencia a los ciudadanos, también el INAI se encarga de proteger nuestros datos y esto no es tan conocido por los mexicanos y tenemos que darlo a conocer porque es la relevancia que tienen estos órganos constitucionales autónomos que el presidente ha amenazado un día sí y otro también con desaparecer, como lo es el INAI y como lo es el propio IFT y la COFESE, entre otros organismos autónomos que hoy continúan acéfalos, ¿no? Como es el propio caso de la CONAPRES, como es el propio caso de la Comisión de Atención a Víctimas del Crimen, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esa va a ser una importante que vamos a meter, vamos a meter una iniciativa en contraposición del anteproyecto que hizo de ley el CONACYT con su titular Álvarez Buya, que es un proyecto hipercentralizador del tema del desarrollo tecnológico-científico del país, ¿no? Nada de federalismo, no existe el federalismo. Y dos, una tema gravísima de baja de recursos para un país que quiere salir adelante y ser un país en desarrollo, la inversión en ciencia y tecnología parece ir en sentido contrario como también la inversión en educación. Entonces, la ley de ciencia y tecnología, vamos también a hacer una iniciativa conforme a este tema, una iniciativa para hacer un federalismo fuerte en México, un federalismo fiscal que revise tanto la fórmula con la que se reparte los recursos, el gap que hay donde no se aplica la fórmula que después es llamarse un ejercicio metaconstitucional del presupuesto, que tenemos que también ponerlo con fórmula para que se vaya a un tema federalizado. Y tercero, también un tema de corresponsabilidad entre las entidades federativas para que cobren sus impuestos de manera efectiva, tanto los municipios como los estados y que de esta manera podamos generar una dinámica hacia adelante y no dando pasos de reversa, como hoy lo estamos haciendo en muchísimos temas fiscales en el país. Y como último, en un tema, según los datos del INEGI en México, ya más del 70% de la población mexicana vive en las grandes urbes. Tenemos un país concentrado en las grandes ciudades del país y esto nos causa grandes retos para poder coordinar los trabajos que las áreas metropolitanas o las zonas metropolitanas del país tengan la obligación de coordinarse los municipios y que no puedan abogar los municipios al 115 constitucional y decir yo soy autónomo, yo no me tengo que, yo no me tengo que coordinar contigo que eres mi vecino porque yo tengo gozo y yo gozo de plena autonomía. Entonces lo que estamos tratando de hacer una reforma condicional para obligar a los municipios a coordinarse. ¿Por qué? Porque eso va a dar resultados mejores servicios para la ciudadanía. Una, pueden ahorrarse administrativamente muchísimos temas en coordinación como temas de agua, calidad del aire, transporte público, seguridad, entre otros, y sin que tengas que repetir funciones o duplicar funciones de un municipio a otro que lo separan pues prácticamente una línea imaginaria de una calle a otra, ¿no? Entonces por lo menos son los cuatro iniciativas que tenemos ya muy listas y muy echados para adelante para proponer este periodo ordinario y sobre todo defender a ultranza cualquier ocurrencia que vaya a tener la bancada oficial y el presidente de la República que pueda seguir lastimando, reduciendo al Estado mexicano y haciéndolo más inoperante e ineficiente. Por último, senador, esta iniciativa extras al cine, ¿cómo va? ¿Cuál es el camino, la ruta que lleva hasta el momento? Mira, nosotros ya mandamos la iniciativa a la Cámara de Diputados, está en la Comisión de Cultura donde se está dando la discusión y donde tiene que ser una discusión también junto con las comisiones que hablan del presupuesto en la propia Cámara de Diputados, porque estamos hablando de que los incentivos fiscales van con las reglas de modificar tanto la ley del ISR como la del IVA y por lo pronto ha habido avances importantes en el diálogo político con las otras facciones. El senador Ricardo Monreal acaba de anunciar una nueva protesta donde retoma puntos de la propuesta que nosotros hicimos, quitan la limitación del contenido que habían propuesto el 30% del contenido para que fuera nacional, lo limitan al 10% y que este contenido no sea más viejo que 20 años. 20 años es muchísimo, tenemos que reducir el tiempo para poder, para que lo que haya de obligatoriedad, de que sea contenido mexicano, sea nuevo, des más empleos, des mayor proyección al cine nacional y a los contenidos audiovisuales en México y que no sea un negocio para las productoras que quieran vender contenido viejo. Entonces, ahí, por lo pronto, en el diálogo que hemos tenido con la bancada de Morena y con el propio senador, ha habido por lo menos ya una conquista importante donde ya hay un punto medio en el que estamos teniendo zonas donde podemos coincidir. No han retomado el tema de los incentivos fiscales. Sabemos que es difícil por la ortodoxia hacendaria y fiscal de esta presidencia, pero no podemos dejar de insistir. Estamos en una crisis económica sin precedentes y estamos ante el reto más grande de salud que hayamos enfrentado en los últimos, por lo menos en la última, en el último siglo en el país y tenemos que estar a la altura de las circunstancias si no queremos que México vaya con un paso lentísimo hacia la recuperación. Claro. Pues, senador, le agradecemos de verdad muchísimo esta charla. Ha sido amplia. Dentro del tiempo que tenemos para este espacio, ha sido también profunda por los comentarios que nos ha ayudado a realizar este análisis. Le agradecemos mucho, senador. Ojalá que en otra ocasión se pueda también seguir platicando sobre este y otros temas de la agenda legislativa. Lupita, les agradezco muchísimo a ustedes. Son un medio donde podemos comunicar estas cosas tan importantes a la ciudadanía. Y bueno, como siempre, quedamos de órdenes para cualquier cuestión. Por supuesto que sí. Pues, amigas, amigos de ConsumoTIC, les agradecemos mucho haber visto esta emisión. Los esperamos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.